¿Cuánto no muere? ¿Cuánto tiene para rato todavía? Sin duda alguna. ¿Y hay más hermanos, no? Somos dos, somos tres hermanos. Yo soy de al medio. ¿Y los otros hermanos también están en la misma? Están en la misma, cooperando igual como siempre. Usted es en el grupo Yauquén, ¿no? El grupo Yauquén se forma en pura familia. Puede ser hermano, cuñado, sobrino, nieto, amante. Venga, doble. Ah, eso es grave, don Carlos. Sí, de todas maneras. Mira, Carlos Parra le acompaña, es invitado de honor. Bien samarriado ha llegado porque viajaron toda la noche. Imagínate en bus, ¿cómo sería eso? Gracias al avión llegaron raudamente. Un grato vuelo. Un equipo de... ¿Cómo? ¿Grato el vuelo? Grato vuelo, sí. ¿Durmieron en el avión un poco, no? Un poquito, sí. Sí, un poquito por ahí. Estamos disfrutando. Sí, sí, sí. Disfrutando. Sí. ¿Están bien las piernas? Para estar un ratito de pie. Sí, sí, sí. Sí, Carlos, ellos son de Santiago, así que guarden los celulares, los billeteros, todos los siguen. ¡Ah! No sé que ando con guardaespaldas, así que no hay problema. ¿Cómo se llaman tus compañeros? Bueno, Patricio Rodríguez y César Galás. Es uno de los más antiguos de nuestro grupo con historia de 21 años. Mira, el grupo se llama Sol de mi Tierra. 21 años. Son de Santiago, pertenecen a la Corporación Chiloé de Santiago. Y estamos con su director general, don Carlos Parra. ¿Cómo te contactaron, Carlos? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación de poder tener la oportunidad de expresar sentimientos, emociones, gratitud a este gran conjunto folclórico de K, que digna a la ciudad de Punta Arena, como es cierto. Y con la oportunidad que tuvimos de conocer al maravilloso padre de nuestro amigo Chapalele, don Adolfo Nancuante, que en paz descanse, tal como dijo usted, un gran hombre que luchó por las costumbres, tradiciones de nuestra cultura, nuestra patria. Bueno, Adolfo estuvo enfermo los últimos años, bastante delicado, y Juan Carlos lo sabe. Pero él nunca cejó. Él venía aquí, subía las escaleras hasta con muletas, porque recuerdo una vez incluso pasó un accidente. Sí, justamente. Perdió pie en la escalera, bajó, pero rodando la escalera, pero nada, eso amainó su empeño y su esfuerzo. Siguió lidiando, llevando adelante estos encuentros, invitando a grupos. Así que yo creo que mejor homenaje que pueda recibir tu padre, Juan Carlos, no hay mejor que estas instancias que se dan. Sí, justamente, imagínate que son 28 años consecutivos que no hemos parado haciendo este encuentro. ¿Siempre lo hacen en esta fecha? Siempre en esta fecha en octubre. Lo recibimos un poquito para no juntarlo con la jornada de Ñoimpedido. Ah, cierto. Sí, pues así que lo hicimos ahora a fin de mes. Se adapta ahí. Invitar a toda la gente que son de Chiloé, que vienen acá en Punta Arenas, y la gente que les gusta la música chilota, para el día viernes 30 y sábado 31, en el gimnasio de la Escuela Nato Magallanes, en la Calo Ibañe. El valor es mil pesos en la entrada, y empieza a las 20 horas el espectáculo. Así que entre los dos días hay ocho conjuntos por noche. ¿Cómo no? Estará la figura, el brujo, todo eso, Juanito Miranda. Todo eso es condenado. Todo eso es condenado. El trauco y todo eso es condenado. El trauco y todo eso es condenado. Ah, ya, ya. Pero no vamos a pasar, como dice, como buen chilote, la raja la vamos a pasar. Eso, vamos a ver. De todas maneras. ¿Cómo se instala la música chilota en Santiago, Carlos? ¿Hay descendientes chilotes? ¿Les gusta la música chilota? ¿Cómo logra Sol de mi Tierra estar 21 años en la escena? Bueno, la verdad que dentro de nuestra agrupación no tenemos ningún chilote. Mira. Pero sí puedo decir que al menos en un 60, un 70% sí tiene el corazón chilote. Y ahora el honor de ser nuestro grupo, los representantes de la Corporación Chiloé, es una responsabilidad tremenda que llevamos a nuestras espaldas porque somos el grupo que ha sido reconocido en estos 21 años por su calidad, por el respeto hacia la música de Chiloé. Y que la verdad que hacemos la transmitimos con todo corazón. Sin duda. ¿Han tenido la posibilidad de viajar a Chiloé? Sí, llevamos 14 años yendo a Chiloé. ¿Ah, sí, ah? Sí, ininterrumpidamente. ¿Todos los años? Todos los años. No te puedo creer. Sí. Somos el grupo de Santiago que más ha ido a Chiloé en giras artísticas. ¿Ha grabado música usted o no? Tres discos. Tres discos. Así que viene el disco de regalo para ustedes también. Ah, bien, pues. Un doble disco. ¿Sí? Doble disco con 30 temas inéditos para Chiloé. ¿Inéditos? ¿De vuestra autoría, del grupo? De nuestra autoría, sí, correcto. ¿Por qué uno la referencia? Creados y musicalmente letras y partituras por nuestro grupo. Bien, espectacular. Sí, un aporte tremendo a la música a Chiloé. ¿Tú eres el director general, Carlos? Director general. Eso conlleva a estar constantemente preparando material. El grupo ya está afiatado, me imagino, con 21 años. Ellos son los más antiguos, Patricio y... Sí, y César. ¿Y César? Correcto. Sí, tenemos... Bueno, y nuestro director de baile también, ex de integrante de Bafona, que acaba de egresar de la academia. Y tenemos un tremendo coreógrafo también, el director de baile. Iván Donoso. Iván Donoso. Sí, correcto. Y una directora musical de 18 años, que ha sido nominada por mí, se ha hecho cargo de la parte musical de Andra Atenas. Una Lola espectacular. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muy bien, pues. Así que estamos muy bien estructurados, muy bien organizados. ¿Acá vienen por primera vez, sí? Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. ¿Pero en forma consecutiva o años atrás había venido? El año antepasado. Antepasado. Mirino, cuando mi finado padre todavía estaba vido. Ellos hicieron, como se dice, que fueron presentes antes de que falleja él. Mira, ahí lo conocieron. Sí. Queremos apelar al pueblo de acá, de la ciudad de Punta Arenas, que acompañen este festival, que vayan a disfrutar de este gran evento. ¿Cómo no? Yauquén. ¿Cómo está Yauquén? Yauquén, bueno, estamos 100% para presentar los dos días. Un buen show, como se hace siempre el conjunto de Yauquén. Yauquén estará presente, como dice, el personaje chavaléle, haciendo participar a la gente, con su humor y su simpatía. Así que las chicas que se quieren sacar fotos, estoy disponible. La autógrafa. Tipo, así que estoy disponible. Cuando usted quiera, no más chiquillas. Ya está. Nosotros hemos viajado 15 años a Chiloé igual. Ya. Con el conjunto de Yauquén. Este año cumplimos 30 años de trayectoria. Mira, 30 años de trayectoria. Yauquén, ¿eh? Y seguir eso adelante, pues. ¿Ustedes pertenecen a Kochi? Justamente. Yo soy el director artístico de la agrupación Akochi. Ya. Contra la Francisca Flori y Miguel Akin Quinchamante. Quería hacerte un alcance porque lo que hemos visto el otro día, cuando el día 21 en el Teatro Municipal, ahí estuvo Akochi y estuvieron en el Festival de la Patagonia. Justamente. Y sabes que me gustó mucho porque hay un cambio generacional importante y fíjate tú de que lo hicieron, pero espectacular. Se nota que hay un trabajo fuerte ahí con los muchachos, ¿no? Que le doy el agradecimiento igual a la gente, no gente vieja, como decís, sino a la gente antigua, que nos dio la oportunidad a los hijos de los cultores de Akochi. Este año presentamos una proyección muy bonita en el Festival de la Patagonia, ya que nos llamamos el Ovejero y el Yandú. Así que muchas gracias para la parte de los papás de nuestro viejo, como decís, que nos dio la oportunidad para seguir demostrándolo a la juventud que igual podemos seguir adelante, ya sea como el artístico y como directiva. No, pero imagínate lo que se vio en el escenario muy bien. Así que fíjate, pueden estar súper tranquilos de que la continuidad va a estar. Y Akochi está presente en la muestra de Adolfo Lancuante, para que tú sepas. Así también. Está la muestra de Adolfo Lancuante, está el Sol de mi Tierra, está la Clorinta, está el Grupo Pehual, está el Grupo Renacer Campesino de Cerro Sombrero, y ahí se me quedan unos conjuntos por ahí, pero hay varios conjuntos, así que lo vamos a pasar súper bonito una tarde. Va a ir para ahí también, cada cual para la venta igual. Cómo no, cómo no. Es decir, va a ser un espectáculo todo. ¿A qué hora parte esto? Esto parte a las 20 horas, el día viernes y el día sábado. Mañana es viernes, po. Mañana es viernes. Mañana a las 20 horas. A todos los invitados. Gimnasio de la Hernández de Macallanes. El caíto ahí. Oye, a propósito de eso, ¿va a haber alguna muestra por ahí en los arreglos de la muestra gastronómica? Sí, va a estar una muestra de... Bueno, mi mamá, si le da un poquito el tiempo, igual, porque las bores... Tú sabes que este lo hace un grupo de familia, ¿no? Sí, claro. Va a haber hueá de la venta de mi caíto de empanada y va a haber una... Por eso está en un cuadro donde están todas las fotos de Adolfo Lancuante, igual, para que la gente que lo conoce quiera ver la foto cuando fue deportista, fue árbitro, fue folclorista. Fue de todo el viejito. Sí, claro. Era mentolato, como se dice. Tu historia viene del Lancuante Abuelo, que era el administrador del gimnasio, ¿no? Justamente, fue administrador del gimnasio... Una friolera de años. Mira, yo no sé si me puedo salir un poquito del tema. Tuve el orgullo de irlo otro día a... Yo trabajo en la amplificación, ¿sabes? Fui al bolseo, entré y vi a varios cuadros de varios personajes ahí. Me gustaría que, ojalá, si estuviera escuchando a alguien de la conferencia de deportía, él se gane un lugar con una foto de él. Porque fue 50 años que estuvo en el gimnasio cubierto trabajando. Él fue el administrador del gimnasio. Fue el administrador, mi abuelo, y después siguió a mi papá. Mi papá tuvo muchos años, estuvo en el Festival de la Patagonia, tú lo sabes bien que... Sí, sí, sí. Y ellos, la familia de Lancuante, fueron los primeros que armaron la psicografía del Festival de la Patagonia. Imagínate. Imagínate. Estamos hablando del año 69, 70. Así que, por ahí, un tirón de oreja igual la... Sí, pues. La canción. Y bueno, y como prometieron los concejales, ojalá algún día lleve una calle en nombre de Adolfo Lancuante, que vio mucho por el deporte y por la cultura, principalmente. Sin duda alguna. Así que... Sin duda. Me parece. Tiene que haber reconocimiento a los personajes. Claro. De repente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el barrio Chilote. Claro, justamente. Que mejora una avenida Adolfo Lancuante. Porque de repente hay calle que se llama 1 Oriente, 2 Orientes, en vez de ponerle ese, póngale un nombre de una persona que... Que se ha destacado. Que se ha destacado la cresta, se ha destacado acá en la región. Claro. Y hace valer. Y reconocido totalmente. Oiga, yo me alegro sinceramente de que estén llevando a cabo esta vigésima, la número 28. 28. La vigésima octava versión de este encuentro folclórico. Hemos apuntado acá, vamos a la ayuda de memoria. El vigésimo octavo encuentro del folclore Chilote Adolfo Lancuante, ese es el nombre que tiene este encuentro. Y que, por cierto, ahora se encalana con la visita de Sol de mi Tierra, este conjunto de la Corporación Chiloé de Santiago. Aquí está su director, Carlos Parra. ¿Tú llevas los 21 años en el grupo? 21 años, sí, por supuesto. ¿Fundador? Fundador, sí. Fundador. Ya. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, para la música folclórica, mantener a tal cual sus raíces? ¿Viajan a Chiloé y se empapan de eso? Porque una cosa es ser replicador y otra cosa es un poco investigar también. No, efectivamente. De hecho, nuestro padrino oficial hoy día es Sergio Coliboro, cordionista de Chonchi. Uno de los pocos cultores que va quedando en Chiloé. Ah, mira. Y tuvimos anteriormente a Aureliano Gamondes, que también, bueno, falleció. Pero nosotros somos muy apegados. Y eso, bueno, también nos da la licencia para poder representar a la Corporación Chiloé. ¿Cómo no? De Santiago. ¿En la Corporación Chiloé están ustedes nomás o hay otros grupos también? No, solamente nosotros. Son los de mi Tierra. Estamos acompañados acá en Punta Arena hoy día con el presidente de la Corporación Chiloé, don Juan Gómez Leviñanco. Ya. ¿Y él es de Chiloé? De Curaco de Vélez. ¿De Curaco de Vélez? Sí, de Curaco de Vélez. Así que está aquí en Punta Arena en este minuto. Pero. Va a estar presente en el encuentro, de todas maneras. Y ahora, ¿cómo enganchan los santeguinos, que todos son sol de mi tierra? Tú me decías, bueno, porque le gusta la música de Chiloé. Pero alguno no tiene algún pasado, algún pariente, o la familia, la señora de Chiloé, algo. Lo que pasa es que para engancharlos los invitamos y los llevamos a conocer la isla de Chiloé. Ya. Y ahí se enamoran de Chiloé. Ya está. Es el mejor enganche. Ya. ¿Ahora para el próximo verano hay viaje para la isla? Si Dios quiere, mediante sí. Ya. En eso estamos, ya estamos proyectándonos ya. Perfecto. Para nuestra próxima gira. Sol de mi tierra es una agrupación de proyección folclórica, canto, danza y música. En directo, de todas maneras. De todo. Y la música que ya conocemos. Bueno, independiente que también hacemos algunos trabajos de norte, carnaval y también, por supuesto, Guaso. Ya. En nuestra zona, región metropolitana. Ya, cómo no. Pero fuerte Chiloé. Pero fuerte Chiloé. Cómo no. Pasión. Juan Carlos, yo te quiero agradecer que hayas venido a contarnos de esta novedad. Mañana y pasado, viernes y sábado, 20 horas, en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes. Agradecer a ti, Juanito, por darnos la oportunidad igual. Sí, por favor. Y bueno, y esto, como te digo, yo no se va a perder nunca porque mientras haya un encuentro vivo, dice, esto va a seguir para rato. Sin duda. ¿Yauquén cuántos integrantes tienen? Yauquén somos 19 personas, pero tú tienes que contarle a los niños que son 5, somos 14 adultos. Ya. 14 adultos y 5 niños. Y los niños, los chiquititos que ya están moviendo los piecitos, ya vamos. Sí, pues si hay uno que tiene 8 meses ya está aplaudiendo por lo menos. Ya me parece muy bien. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Que te vaya estupendo. Muchas gracias. Carlos, gracias por venir a acompañarnos a nuestros amigos acá y hacer de esto una tremenda gran fiesta de recuerdo también para Adolfo Nancuante. Gracias. Gracias, Carlos. Patricio, César, Ucate, lo va a hacer muy bien. Gracias. Hasta luego. Muy amable. Muy buenos días.